Nuestro presidente Castillo que es secuestrado por estas mafias que lo han secuestrado al penal de Barbarillo, por eso pedimos justicia. Hermanos de Lima, dense cuenta, despierten, hasta cuando van a estar durmiendo, no es justo. Entonces, hagamos, luchemos. Yo desde Puno vengo en busca de justicia. Primeramente para nuestro presidente, Pedro Castillo Terrones, secuestrado. Él es nuestro representante porque le hemos elegido en una democracia. Ahí nos están insultando de los carros vagos, vayan a trabajar. De ninguna manera la política nos va a salvar. Eso es engañar a un muchacho. A nosotros no nos va a engañar. No hay que ir a votar, señores. Eso es la solución. No hay que ir a votar. Finalmente, no votar, no votar. Pues, como dice la compañera, si no sacamos al presidente Pedro Castillo, van a seguir burlándose. No lo hacemos por amistad, nada por el estilo. Ni siquiera le he dado la mano a Pedro Castillo. Si no, tienen que aparecer muchos Pedros Castillos aquí. Y en primer lugar, tenemos que liberar al presidente. ¿Cómo estamos viviendo Perú? Levántate Perú. Levántate provinciano. Porque en Lima no hay solución, señores. Alguien está haciendo esto y nosotros jamás vamos a tener miedo. Eso es lo que hacen estos sinvergüenzas de la derecha. Hermanos, aquí a Castillo Libertad. 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 Castillo Libertad.